Te muestra que eres digno de tu legado. Necesito más tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Dulce venganza! Para que pudiera, ahora soy más fuerte. ¡Dulce venganza! ¡Puedo estar bien! ¡Ojalá pudiera! Necesito curación. ¡Seguidme, Puria! 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 ¡Aún hay que esperar! Me siento mejor. Necesito más tiempo. Quizás pueda ayudarte. Necesito regresar. Acabo de recibir un pedido que a lo mejor... Una batalla de... Podría acostumbrarme a esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!